La cuarentena se extiende hasta el 28 de febrero en zonas de riesgo extremo, como Lima Metropolitana y El Gallao. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, precisó que ahora las medidas se aplicarán por provincias, ya no por regiones. En tal sentido, en el Consejo de Ministros hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo. Luego de la evaluación realizada, entonces, en estos primeros 10 días de esta medida, tenemos como resultado que en este momento, en el Perú, existe 32 provincias en situación de riesgo extremo. Una noticia alentadora es el caso de Madre de Dios, donde todas sus provincias han mejorado en sus indicadores y ahora está calificada en situación de riesgo moderado. Violeta Bermúdez también anunció la llegada de un millón 50 mil vacunas de Pfizer en marzo y abril. Hemos recibido una buena noticia de parte de uno de los laboratorios con los que hemos contratado también la adquisición de vacunas. Y es que el laboratorio Pfizer nos ha confirmado que nos hará la entrega de un millón 50 vacunas durante los meses de marzo y abril. Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que existe un déficit de 110 toneladas de oxígeno medicinal a nivel nacional. El cálculo inicial que hicimos de oxígeno, lo que teníamos, pensábamos que podía doblarse, se ha triplicado. Sobre la vacunación a extranjeros, explicó que será solo para quienes residen en nuestro país. Hay que tener un estatus. No es que yo vengo con visa de turismo y me estoy vacunando. Eso no es así. Esa es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas. A su turno, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció la aprobación de dos decretos de urgencia del programa de apoyo empresarial a las pequeñas y microempresas con un fondo de dos mil millones de soles. Para que estos dos mil millones de soles sean canalizados o bien a través de Cofide o bien a través de los bancos. ¿Para quiénes serían los destinatarios de este crédito? Micro y pequeñas empresas. ¿De qué sectores? De aquellos que han sufrido más con esta pandemia. ¡Gracias!